A quienes todavía no les resuelven es a los socios del extinto Conejo Bus, quienes desde hace varios años están esperando que la Secretaría de Movilidad y Transporte pague lo que les debe. Las y los socios del Conejo Bus, no dejaremos de luchar un solo día, porque nos asiste la razón, la verdad y la justicia. Seguiremos hasta lograr el pago del subsidio de 35 meses y la reestalación de nuestras rutas, Ruta 1, Avenida Central, y Ruta 2, Calle Central. Aseguran que la deuda asciende a los 114 millones 164 mil 923 pesos y que no ven para cuándo los reinstalen a sus rutas. Por el contrario, el Secretario de Transporte, Aquiles Espinosa García, los desconoce y pretende sustituir al Conejo Bus por una empresa privada. Nuestro fideicomiso está vigente. La señora Dora del Carmen, que es Secretaria de Movilidad y Transporte, en este año, al principio de año, lo amplió para 30 años más. ¿Con qué fin lo hace? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de que nos paguen? Pues que nos paguen ya, porque es de nosotros la ruta. Y el fideicomiso, por eso se hizo la sociedad, porque no nos paga el gobierno del Estado, nos paga por medio de un fideicomiso, que lo tienen en respaldo ahorita el Secretario de Hacienda, el gobernador y Aquiles Espinosa. Que nuestra concesión no es una concesión simple, como decía el licenciado Aquiles, es una concesión con título de propiedad. Y en toda la República somos los únicos. No pueden quitarnos así nada más, borrarnos como el jodo. Nosotros somos dueños de la ruta 1 y la ruta 2. Agregaron que continuarán manifestándose al margen de la ley, hasta que sean escuchados por las autoridades del Estado. Y dice, pues, el transporte que no somos dueños de las calles. No somos dueños de la calle, pero somos dueños de la ruta. Tenemos un permiso de ruta, con eso nos comparamos. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.